Maserati presenta el MC Note, la primera edición limitada de su deportivo MC 20, nacido para competir en la pista y para rendir en la carretera. El MC 20 Note Edition celebra el espíritu audaz que siempre ha impulsado al tridente desde el día en que Maserati compitió por primera vez en una de las carreras más legendarias de la historia. El MC 20, que marca el regreso del tridente a sus raíces de superdeportivo y combina deportividad y lujo, ahora se acerca más a su ADN de carreras con una serie exclusiva de 50 unidades en todo el mundo, cuyo diseño se inspira en el poder místico intenso de la oscuridad. Una criatura rugiente concebida para seducir y mejorar estéticamente su ya extraordinario rendimiento con un motor V6 Netuno.